El letrero da la bienvenida al municipio Villa Los Almácigos en Santiago Rodríguez. Una zona de gente acogedora y con gran potencial, pero con una deuda social que data de muchos años. El cura párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, Elvis González, considera que la falta de fuentes de empleos aumenta las necesidades de esa zona de la línea noroeste. Que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo, porque la mayoría de jóvenes emigran a otras ciudades porque no tienen oportunidades de trabajo. En materia educativa también hay mucho por hacer, aseguran educadores del lugar. No hay una escuela aquí en nuestro municipio que tenga un baño, que esté en condiciones para recibir a los niños, para que los niños puedan entrar, hacer sus necesidades fisiológicas. Desde hace tiempo, los centros educativos no reciben los recursos asignados a la junta de centro. Y esto ha evitado, ha contribuido a que los mantenimientos propios de cada mes, de cada día en las escuelas, no haya sido posible. Y aunque en el sector agropecuario se han dado pasos agigantados, dirigentes esperan más ayuda del gobierno. Necesitamos, por eso, que Villa Los Almácigos, en cuanto a la ganadería, el gobierno ponga la mirada en nosotros. Y tenemos una producción también de leche sobre los 12 mil litros diarios que están comercializando aquí. Esta gente está confiada a que el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, se convierta en su voz desde la curul del Senado, para que ese municipio pueda lograr las metas que se ha trazado la población. Edania Peña, Noticias Telemicro.